Proxima estación, wherever tomorrow Hace unas horas estaba jugando fútbol ¿Qué? ¡Ah, penal! ¿Qué? ¿No lo toqué? Un minuto 90 penal No lo toqué, no lo toqué Ah, me pegaste en mi tobillo Ah, mi cabeza Fue ahí que debido a que soy mexicano sentí que me hicieron penal Y me golpearon muy fuerte por lo cual perdí el conocimiento Y solo recuerdo que tenían que hacer un videoblog Pero no recuerdo cómo lo tenía que hacer Así que haré mi mejor intento ¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que les hayan gustado las bromas que hice en videos pasados Como esa de midiendo culos en la playa O midiendo penes erectos de homosexuales Y mi más reciente éxito Chupándole la vagina a ancianas dementes Y bueno fritos, el día de hoy voy a ir a la calle a besar chicas random No, acompáñenme Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿No puedo sentar? Sí, claro Ah, güey, 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 voy a sentar ¿Te puedo hacer tres preguntitas? ¿Qué? Sí, una, ¿tienes novio? Más o menos ¿Tienes o no tienes? Más o menos La segunda es, ¿te parezco guapo? Pues sí, eres guapo Sí, y la tercera es, ¿por qué no me estás besando? Oye, ¿qué te pasa, imbécil? Es un majadero, un vulgar Qué asco me das Tranquila Tranquila Oye, 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 espera, no, 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 espera ¿Te puedo hacer tres preguntitas? Sí La primera ¿Tienes novio? Sí ¿Te parezco atractivo? Sí ¿Te parezco atractivo? Sí ¿Ah, sí? Y la tercera es, ¿por qué no me estás besando? Oye, ¿qué te pasa cuando tengo novio? Bueno, pues ya lo tienen Espero que les haya gustado este video de besando a chicas guapas en la calle Y suscríbanse y ya me voy Hola Stoppers, esto es Just Just Ven para acá, cabrón Perdón, esto es Just Morro Ah, por cierto, ya va a salir la nueva temporada 3D de Desubicados Para que la vean Va a estar muy, muy chingona La neta, le echamos un chingo de ganas Va a quedar muy verga Ay, qué lindo eres, mi beca Ay, ay, guácala un pelo El día de hoy Stoppers Les quiero hablar sobre las putas de YouTube Las pinches pirujas mierdas Pero antes quiero decirles Que estamos haciendo la nueva temporada de Desubicados Para que la chequen A toda la gente que no la ha visto Es una serie Ojalá la puedan ver en Desubicados Ah, sí, las pinches putas perras de YouTube Porque ya saben Stoppers Yo soy bien sincera y ni pedo Las enumeraría Pero la verdad es que sería una pérdida de tiempo Stoppers Ay, por cierto Álex Estrechichingas a tu madre No hay novia bipolar Es por su puta culpa Pinche morro, hijo de tu puta A él me la pela Pero si de pelar se trata Brenda Bedoya Me chupa una chichi ¿Me sabes Viker, verdad? ¿Verdad que tú no te acuestas con ninguna perra Esas pinches putas zorras? Ah, por cierto No les había dicho Ya salió Desubicados Estamos grabando la nueva temporada Para que la chequen Y Alex Estrechichinga a tu madre otra vez ¿Verdad Viker? Que chinga a su madre El puto ese que no era nadie Y yo te di visitas Alex Estrechich Ay, por cierto Ven Desubicados Por favor Ven Desubicados Viker, ven a ver Desubicados Muchas, muchas gracias por ver este video Yo soy Morado Ibáñez Y hoy les voy a enseñar Más o menos Cómo me pinto el cabello Y así Y es porque muchas de ustedes Me dicen que Cómo me pido cabello Y así Ojalá les guste Porque Somos poni Primero agarra salsa valentina Le echamos un poquito de donas espolvoreadas Las machacamos Y pueden hacerlo con aderezo de ensalada Ranch, si se puede Un clamato que ya haya caducado Combinado con sangre de bebé Un poco de flemas Y listo Ya después nos revolcamos Y tenemos un amarillo Que ojalá les haya gustado Así se te queda como chinito Y es súper, súper natural Igual se te puede maltratar Un poquito el cabello Para todas las niñas Que me dicen que Se te maltrata el cabello Y así No, para nada Para nada se te maltrata Te queda como muy bien Para nada te queda mal Para mi Pony Crew Y recuerda Que lo que pienses de este video En mi casa Y con mi gente Se me respeta Y de este lado del internet Morada Ibáñez Pony Crew El día de hoy Conocerás algo más allá Del raciocinio humano Rozando la locura del alma De la manera más mórbida Estas son Las cuatro muertes de zurdos En barrancas tétricas Poseídas por el diablo Dos Uno Guereverguero Este sujeto Es cruza de Stuart Little Y un luchador De Estados Unidos Lo más espeluznante Y que te la hará la sangre Como un copo de nieve En invierno canadiense De 1970 Ya, ya, ya Ni lo que ibas a decir Perdón ¿En qué estaba? Ah, sí Lo espeluznante Es que se ha apoderado De Facebook Como si fuese Cualquier cosa Insignificante Dos Vanas MX Un joven De origen colombiano Te va a dejar Con los pelos De punta Electrificados Casi como si La silla eléctrica Fuera la responsable De aquel incidente Ya, ya Dile lo que ibas a decir Ve al punto Ah, perdón Tres Otra vez Lunes Show Es un sujeto Que te calentará Los sentidos Casi como si Un volcán Hiciera erupción En tus venas Siendo calcinadas Por la ira Y furia Ya, ya, ya Como que le estás tirando A puras páginas De Facebook ¿No? No, no Yo no le tiro a nadie Yo no Ah, por cierto Mexivergas Es un personaje Que alguna vez Ya, ya Mucho mexivergas Bueno, ya, ya Ya, si te gustó el video Dale like Que me apoyarías Muchísimo Gracias por suscribirse Y dale like Ya, ya me dijiste Que le diera like Ya, ya le voy a dar like Bueno, si me quieres apoyar No bloquees los anuncios Por favor Que de eso vivimos De la buena voluntad De suscribir ya mejor Ya, ya, ya Cuídense mucho Y dale like Ya le di like Vete a la verga Hola, polinesios ¿Cómo están? Hola El día de hoy Vamos a hacer un reto Que es el reto De los chicles Ay, no De los chicles con refresco Eso no Eso no Está complicado Bueno, ya Vamos a hacerlo Voy a Ayúdenme Ya, Rafa Ya dino Bueno El reto de hoy Vamos a hacer preguntas Y quien sepa A la otra persona Le va a tocar el castigo Que va a hacer unos chicles Con refresco Ay, no, no, no Está muy complicado Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer, Rafa Yo también he dicho la otra vez Que estaba muy complicado Así que yo no lo voy a hacer No, ya Ya dijimos Ya dijimos Ay, pero no está bien Vamos a hacerlo Pero ahora En qué episodio Del otro canal Que tenemos ¿Cuál? De los No, tienes que adivinar Si no zafas Ya dilo Dilo, dilo Dije Dije que traía Cólicos muy fuertes Ay, yo, yo No, yo, yo Yo dije yo primero Yo Ay, ya ves En el de Cólicos 12 No Ya ves ¿Qué me está en mi cuenta? Ay, no, no Ni modo Ni modo Pero tienes que cerrar los ojos No importa Todo el mundo lo veo No, 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 no Ay, no, no No, no, no No, no Qué asco Ay, no 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 Ya lo cumplí, ya bien, bravo. En el minuto 23 del video de 2 millones de polinesios ¿quién se cayó? Yo, 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 Rafa, en el minuto 5, 10, sí, te ganó, te ganó, sí, te ganó, sí, te ganó, ni modo, pero... A ver, ya. Sí, ya hazlo, sí, ya hazlo A ver, ya. Hazlo, sí... ¿Por qué no lo haces? Ya, ya. Ya lo vas a hacer, 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 ay ¿por qué no lo hizo? ¡Ya lo veo! Porque ya te... sí, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. ¡Ay sí! Ya, que lo haga. Una, dos, tres, no lo cuentes, no lo cuentes, una, dos, tres, una. ¡Ya está! ¡Ya lo hizo! ¡Ya lo hizo! ¡Sí, ya lo hizo! ¡Sí, ya lo hizo! ¡Sí! ¡Ya lo hizo, lo hizo! ¡Ahora lo hizo! ¡Sí, ya lo hizo! ¡Sí! Ahora, lo único que puedo hacer es esperar, mientras escucharé a los guayabers. ¡Ey, qué pedo cachorros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que... No, no me acordaba. No me ac... Ahorita ya me... Ay, ya acabó. Ya acabó el vlog, pero bueno. Eh... En la próxima semana procuraré no tirarme penales y esas cosas de mexicanos. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Un saludo a todos los parodiados. Les mando un abrazo. Eh... Denle like si les gustan este tipo de videos. Y comenten aquí a quién quieren que imiten el próximo Confusión Youtuber. Este... Si... Si ya los hice, pues también pónganlos, ¿no? También se vale repetir, dale. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Y si tienen internet... ¡Ah! ¡Nos vemos! Y si quieren salir en el próximo video, comenten, compartan en Facebook o comenten en Facebook. Aquí están los de la semana pasada. ¡Bye! Oye mi amor, quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué ya no te he visto conectada? Ese perfil ya está medio muerto, ¿eh? Si... Como...